Esprano te va, esprano te viene a ver Amabadiere, amabadiere Esprano, esprano te viene a ver Como te va, esprano Amabadiere, amabadiere Ven, 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 ven Ven a cantar, ven a cantar Ven, la reclose Eh, eh, eh Vese la calaza Vuelta Ven, ven, ven Ven, la reclose Ven, la reclose Vese, vese, vese La callaza, la reclose Venga Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Vese, vese 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 Ven a tu tal, ven a un buen morro Bese, bese, bese la callasta Bota, veni amor Glória a Dios, alabancia